Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Si tu vida te iba a dar Dale agarre un monton de pescado aca Me juego a borrar Lo que es lo que me pita ahora La de que es Warren Usted salgo lejos Agarra una naga auto 105 a 1 Son 2 Son 2 squad Venido segundo palos Si voy nadando Esta Esta blanco Tuviste el tacto de aca Perdón señor pero buen provecho ¿Alguien? Aquí tengo uno ¿Para donde se iba señorita? Acá arriba Ah señorita Perdón Con más razón le voy a tener de buena folia Ahí este No me encontró su disparo wow ¿Dónde esta? Está arriba aca Está arriba aca Está arriba todo Corre, corre, corre Se va corriendo ¿Se va? No, ahi esta Está aca, está aca Veni que esta construyendo nomas Se fue arriba Por dios Por dios Por dios A ver aca Acá, conmigo No, no Más No, porque Más 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 Ahí te voy a dejar un botiquín, seguime, seguime, seguime que vamos a agarrar pescado Dale, agarra los dos botiquines, bruto, yo voy a estar agarrando pescado ¿Y ese helicóptero? Oh, buen ardo Gabriel Vamos, vamos, vamos Steven, vamos Steven Vamos Steven, vamos Steven Dale, ¿agarraste repollo Steven? Ponete a comer, ponete a comer y miramos la vista Grande Gabriel, ¿viste? Eso es una squad, eso sí es una squad No es tan pelotudez que hacen por ahí ¿Hay uno que está arriba? ¿Te snipeó o no? 28, 29 ¿Qué es el arrujo? Uh, le peé 71 Acesito, acá ¿Qué es el límite de revolver? Uy Uy, tenemos uno que nos rulló acá, tenemos uno que nos rulló acá Juntamos, juntamos con ellos, Gabriel Un hita estúpido Rafa, te llamas Ahí tienes tu mini, Steven Ahí tengo azúcar y venga Vamos, vamos, vamos Chico, quiero ir frente a poner oirar No Carajo Perdón, perdón Está acá Eso, lo maté Eso Eso No Crianza perdida con ese Man, el tipo le mató al Midas, que loco Al bot Ah, qué triste Yo para eso no me imaginé porque le quería ver, boludo ¿Cuántos más tienes, Steven? Ací te tengo Eh, muérete, va con un solo sintártico legendario Puta, le ven, te estoy tomando a este No, no, tengo que hacer No, Gabriel, por ahí no, por ahí no. No sé, falta material. Agarro. Te bajé a uno. Oh, le maté a los... Ahí está. Tengo poquísimas balas, boludo. Hola, aquí. Tire. Fusil, fusil. Toma, toma. Gracias. No te quedas o matas ahí, boludo, que están todos ahí. No está el tipo. No. Quedan tres, boludo. Nosotros podemos. Sí. Se bajó, rey, boludo. Quedan tres igual a... Sí, sí. Si Osito le bajó. Eh, Osito, vamos a traer más ellos. Hay uno que está arriba de la montaña, cuidado. No, a ese le murió. No, acá está. No, está construyendo. Acá murió el tío. Acá, acá, acá. Ayúden, 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 ayúden. Uff, está muerto, muerto. Muerto. ¿Uno? 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 Vamos a un solo. Muerto. Ohhhh. Este es el osito que conocíamos. ¿Por qué me puso la skin de Gator no ha ganado? Bailante, bailante. Dejado. Eh.